Clavelito colorado Gira yo, Clavelito, Clavelito, Clavelito La madrugada se oca en los esteros del ato El alpator aracuato, el alpator aracuato Viene sin pico ni soca, fumitos ponen en poca Sueños de café colado, leza cuentas al canado Ni en guerra al madrugador, ni canta el ordenador Clavelito colorado, si quieres partida buena Cuando huquemos al naipe, en las orillas del caipe Yo tengo colchón de arena, pero no marques mi pena Con celos del poco no, ella su suerte siguió Por algo soy limón fuerte Que de la mata cayó Clavelito, Clavelito colorado Que de la mata cayó Clavelito colorado, lleno de rocío Como te cogira yo, Clavelito, Clavelito, Clavelito Clavelito, 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 Clavelito Oberto oración limón fuerte, Madroito, Clavelito, imgi�� de la mata Gracias.